Muy buenos días, un saludo especial y muy cordial a todos los amigos radio oyentes de esta importante plataforma que nos escuchan. En realidad, el día de ayer hicimos el archivamiento de este proyecto de ley 5095 presentado por el Ejecutivo porque en realidad, y siendo sinceros, era un proyecto de ley donde solamente solicitaban la creación de una comisión mixta. Pero en realidad hubiera sido más fructífero y más productivo por parte del Ejecutivo que nos hubieran hecho llegar realmente un proyecto que vea la solución ya de fondo en sí, ¿no? Entonces, porque elaborar una comisión nuevamente donde ya teníamos un resultado el año pasado, como recordarás, el año pasado ya hubo una comisión también consultiva, el cual desarrolló un trabajo también por más de seis meses. Y es más, nosotros en la Comisión de Economía ya impulsamos ese trabajo de la reforma del Sistema Nacional de Pensiones. Tan es así que el día de ayer hemos invitado al director del MES para que nos exponga las conclusiones de ese trabajo. ¿Para qué? Para poder recoger esta información como un insumo a esta nueva ley, a esta nueva reforma. Pero de todas maneras, siempre la Comisión de Economía y creo que todo el Congreso en realidad está en la apertura, está abierto a recoger algún proyecto de ley que el Ejecutivo realmente nos quiera enviar, pero realmente que veamos las cosas de fondo para buscar la solución de ese problema, porque yo considero que la población está esperando más acción que documentación. Nosotros hemos demostrado que este es un Congreso realmente eficiente y eficaz en los tiempos. Nosotros nos hemos demorado solamente tres semanas para poder sacar adelante este proyecto de las AFPs. Asimismo, nuestro compromiso también es de hacerlo en corto tiempo, por el proyecto de ley ya que hable de esta nueva reforma del sistema de pensiones, con el objetivo de que nuestros jubilados realmente por lo menos deban de percibir una remuneración mínima vital. Ese es el objetivo principal de la reforma que nosotros estamos buscando. Congresista Novoa, ¿en cuánto tiempo estaría el proyecto de ley del Congreso, de la Comisión de Economía? Mira, si acaso lo dejan en la Comisión de Economía, que es lo que yo he pedido, que es lo que nosotros ya empezamos, yo proyecto un mínimo de tiempo de tres meses que ya podríamos estar con un dictamen. Pero en realidad este es un tema que no solamente lo evalúa la Comisión, porque en realidad el pleno del Congreso es el que finalmente hoy va a votar. Porque hoy se va a ver una moción del día presentada por distintos partidos. Entonces hoy día se va a evaluar si lo seguimos viendo en la Comisión de Economía o forman una comisión especial multipartidaria. Que sería contradictorio, ¿no? Porque se están archivando el hecho de que se forme una comisión de varios sectores, ¿para qué formar otra comisión en el Congreso? Pero consideramos que los plazos son más rápidos en el Congreso y lo hemos demostrado. El proyecto de ley abarcaba un plazo mínimo de seis meses. Yo considero que este tipo de... Que si bien es cierto, hay que contratar a los mejores técnicos que sean parte de esta nueva comisión, si acaso lo llegan a aprobar por comisión especial, hay que contratar a los mejores, porque en realidad este tema del sistema de reforma realmente hay que hacerlo técnicamente y responsablemente. Hay que dar los pasos responsables. Entonces, por ello... ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa con la propuesta, con el proyecto del MEF? La propuesta ya ha sido archivada en comisión. Entonces, si ya ha sido archivada en comisión, lo pueden desarchivar, sí, pero lo pueden desarchivar en el próximo periodo legislativo, que empezaría en el mes de agosto. Porque recordemos que el Pleno ha dividido los periodos legislativos en tres. Estamos hablando del proyecto del MEF de eliminar la ONP y de hacer solamente... A eso me refiero. El proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas, que habla de eliminar la ONP y hacer todo un sistema universal, en la que además tiene diferentes fases y en la que un peruano de 18 años está obligado a tener una cuenta de pensión. ¿No? Este proyecto, ¿ustedes ya lo analizaron? Sí, mira, a ver, en parte sí es correcta la información del MEF, porque yo considero que una persona que ya cumple los 18 años, verdaderamente ya debería estar acumulando para su jubilación. Y yo estoy proponiendo también la propuesta es de que una persona, cuando empiece a trabajar o empiece desde ya a comprar, porque recordemos algo, y eso es muy importante, déjame explicar, disculpa, en la exposición de ayer del director del MEF ha establecido que existe más de 12 millones de personas de que viven en la informalidad laboral, quiere decir, de que no tienen ni sistema nacional de pensiones, ni sistema privado de pensiones, porque ahí a ellos se suma también la informalidad de empresas que existen. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, va por la solución, yo creo que va por ese punto, por el tema de la informalidad, entonces, si una persona que ya cumple los 18 años y ya empieza a tributar, y empieza a hacer sus compras y todo, y pide la boleta de venta, entonces ya llamamos un poco a la formalidad, sería muy importante que esta persona que ya cumplió los 18 años, ya un porcentaje de esos tributos ya podrían ir a su fondo de pensiones, quizás mínimamente, perfecto, pero ya se va estableciendo algo, porque lo que nosotros queremos establecer es de que exista una pensión justa. Queda claro, queda claro, congresista, queda claro. Entonces vamos a tener que esperar para ver en realidad en qué queda el proyecto del MEF y en qué queda también la votación del Pleno para ver si se forma una comisión para ver la reestructura del fondo de pensión peruano o si es que lo va a hacer la Comisión de Economía. Muchísimas gracias.